y le damos paso a nuestro compañero Raúl Hernández, porque la Asociación Nacional de la Empresa Privada reaccionó al incremento al salario mínimo que fue avalado esta semana. Esta semana, bueno, ha hablado la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el periodista Raúl Hernández nos tiene detalles. Raúl, buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Ya como se comentaba este día, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, sentó postura a reciente incremento al salario mínimo que hizo el Consejo Superior De acuerdo a la principal gremial empresarial de El Salvador, esta medida raya en la ilegalidad, por tanto, van a presentar recursos a la Corte Suprema de Justicia, acudirán organismos internacionales y también no se descartan acciones penales en contra de las personas que tomaron esta decisión. Vamos a presentar varios recursos, unos a nivel constitucional, otros en la sala de lo contencioso administrativo, una denuncia internacional ante la OIT, que ya tienen conocimiento de esto, y vamos también a presentar denuncias, estamos estudiando la posibilidad de una denuncia penal. Y es que, de acuerdo a la gremial empresarial, esto viene a afectar en materia económica el crecimiento del país, en la generación de empleos, además, en los sectores productivos. El peor mensaje que estamos mandando como país ahorita, los inversionistas, tanto nacionales, pero particularmente extranjeros, es que en este país nadie está pensando realmente en los temas de competitividad, sino que básicamente estamos pensando en acciones con una mente política. En un 69%, que es lo que nos afecta a nuestro sector lechero, es un golpe bien fuerte. ¿Por qué? Primero, el sector siempre ha tenido problemas de rentabilidad, es un sector que tiene una baja rentabilidad. Así es la información que les tenemos a esta hora para los televidentes de Noticiero Hechos. Les estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes.